¡Contrólete! ¡No te dejaremos escapar! ¡Quieras, no me mates! ¡Dejad por ambos lados! ¡Dios, no! ¡Perdóname, te lo ruego! ¡No! ¡No me jugaré, peñero! ¡Sí! ¡Don't kill me! ¡Maldición! ¡No me junkes! ¡No! ¡No! ¡No me quitan! ¡No! 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 ¡No me quitan! ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Alto! ¡Lo acabará pronto! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Listo! ¡No soy un animal! ¡Esto ya va a que ver! ¡Seguro! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Muchas de mi vida! ¡Seguro! ¡Dónde está! ¡Seguro! ¡Feliz! ¡Nos vemos! ¡Si! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡STS yesterday! ¿Tú podrías dejarse atrás, hein! ¡Gracias a todos los molta fun frequently! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escaparás así como así! ¡Rápido, que no se escabulla! ¡Gracias! ¿Tienes una moneda, amigo? ¡Venga! ¡No bajéis el ritmo! ¡Flaqueando! ¡Flaqueando! ¡Atentos! ¡Es rápido! ¡Más rápido! ¡No debemos perderlo! ¡Está por allí! ¡Bájame! ¡Perdemos terreno! ¡Por ahí va el bandano! ¡Venga! ¡No bajéis el ritmo! ¡No! ¡Enemigo a tiro, señor! ¡No hay mentira! ¡No! ¡Añad! ¡